Sindicato Mexicano de Electricistas La Gobernación, la Corte Hoy los compañeros se están volcando Porque es una denuncia que tiene que ver Para promover una denuncia de hechos Para posible delito en contra de estos personajes Pues aquí invitándolos a venir a firmar Pues en contra del decreto, del ideal decreto de extinción En contra de Felipe Calderón Por la restitución de nuestros derechos A más de 10 años de este injusto acto Entonces pues convocarlos a toda la resistencia A toda la base Para que acudan aquí a nuestro sindicato A firmar este documento, importante documento Porque lo que hicieron a la extinción de luz y fuerza Al centro de todos es sabido Que la página se las corrigió La Suprema Corte de Justicia No podemos pasar o dejar pasar por alto Que estos sinvergüenzas Hoy tengan hasta un partido O que vayan a participar en una elección El próximo año Cuando cometieron un delito grave Hay compañeros que han fallecido Compañeros que se quitaron la vida Compañeros que se encuentran grave Su salud Mi nombre es Alejandro Pérez López De Transmisión Líneas Y vine a cumplir con No es con una obligación Pero moral Para que se sepa Ya se saben las fechorías que hizo este Este maldito de Calderón Pero se debe de hacer legalmente Compañeros, los culmino A que vengan A que todos hemos sido dañados Hasta nuestras familias Mi nombre es Josafat Escamilla Soy del Departamento de Almacenes y Suministros Convoco a todos mis demás compañeros Los que ya están ejerciendo Nuestra obligación Es una obligación moral La cual debemos de ejercer Por derecho sindical Y todos los demás compañeros Que nos faltan por venir a manifestarse Los estoy invitando y convocando A que vengan a manifestarse De la misma manera Aquí como con el liderazgo De mi compañero O nuestro compañero Martín Esparza Flores Ha sido muy latente En decir que nuestros derechos Deben ser ejercidos Y nuestros derechos Fueron pisoteados Pues aquí nos encontramos En el auditorio Del sindicato mexicano De electricistas Firmando la demanda En contra de Felipe Calderón De este nefasto presidente Narcogobierno En su momento Y bueno Invitando a todos los compañeros Del sindicato mexicano De electricistas Para que vengan Apoyen con su firma Para la demanda En contra de este nefasto presidente Todos como un solo hombre Compañeros En contra de Felipe Calderón Nos quitaron el proyecto de vida Que era Luz y Fuerza del Centro Si esto no hubiera pasado Ni compañeros se hubieran suicidado Ni compañeros hoy estuvieran fallecidos Por diferentes enfermedades Por presiones económicas Presiones psicológicas Que ocasionó el decreto de extinción De Luz y Fuerza del Centro Hoy tenemos que voltear compañeros Atrás de nosotros Y regresarnos al 11 de octubre del 2009 ¿Quién fue el que promovió El decreto de extinción De Luz y Fuerza del Centro? Fue Felipe Calderón compañero No fue la dirección del sindicato Eso es donde nos tenemos que regresar Para que cada uno de nosotros Hagamos esta valoración compañero Hoy estamos pidiendo Que compañeros vengan a firmar esta demanda En contra del que promovió El decreto de extinción Que fue Felipe Calderón Y su banda compañero Tenemos que encerrarlos Tenemos que hacer toda la capacidad Del sindicato mexicano de las grisistas Hoy con la participación Del presidente de la república Para poder encerrar A esta bola de ladrones Hay que ejercer nuestros derechos Porque no nada más salimos nosotros lastimados Salieron nuestras familias Y no podemos dejar pasar Toda la crueldad Con la cual nos quitaron el empleo Y nos han tratado Los invitamos compañeros A que vengan a firmar En la ampliación Y el día de hoy Los invitamos A que firmen esta demanda compañeros Porque es por nuestra dignidad Simplemente es por nuestra dignidad Compañeros Queremos que estos queden en la cárcel Queremos que esto que hicieron No queden sanos de la culpa compañeros Porque sabemos quien fue El que hizo el decreto de extinción Fue Felipe Calderón El narcogobierno de Felipe Calderón Compañeros Y a eso los invitamos Muchas gracias y buen día Y ánimo Y que viva el sindicato mexicano de electricistas Gracias por ver el video Gracias por ver el video